Moradores de algunas yuelas afines a la avenida Hualtaco, aceptan favorablemente la propuesta del ingeniero Clemente Bravo, iluminación de la avenida Hualtaco, pero asimismo hacen ver que la obra se mantiene inconclusa. Compartimos importantes sondeos de opinión. Hacen como unos 20 años que ha sido un puerto botado, y ahora como hemos venido por aquí, aquí Hualtaco se ha puesto una ciudad completa de todo turismo. Aquí vivimos un poco, cuando llueve nos inundamos de agua, las casas que están altas, un poco bajas de los pavimentos, uno se naba en agua. Hubo movimientos, estuvieron trabajando, pero de ahí quedó la obra ahí, pues ya, como se dice, botadas ahí, pero ahora está el comentario que nuevamente se va a seguir el trabajo. Ojalá pues que se cumpla, para mi deseo son tan grandes, ahorita que estoy, como se dice, en vida, pues para por lo menos llegar a ver algo de la obra que se va a hacer. Hacer esa obra sería una belleza, y lo mejor de Guaquilla, que tendría aquí también Puerto Hualtaco, que es el puerto principal que tenemos, que todos los mariscos llegan actuales del momento del día. Entonces, todo eso es saludable, porque comemos nuestros mariscos frescos. Este, le haríamos las grasas, porque más seguridad, más turismo, porque eso está muy oscuro. Cambiaría la imagen, ya que es una parte turística. Bueno, mi opinión es de que está bien para que todo esto quede iluminado y estemos un poco más protegidos con esa nueva obra que van a hacer, por lo que esto pasa oscuro y tantos delincuentes que andan en este tiempo. Nosotros no estamos conformes con lo que el prefecto ha hecho aquí por esta avenida Hualtaco. Aquí todavía no tenemos terminado lo que es la parte, en la parte de acá de las Américas, está inconcluso. Falta también la parte de la mitad. Entonces, ¿qué podemos estar agradecidos del prefecto si no hay todavía eso que nos ofrecieron? Desde la avenida Hualtaco, TV Oro Noticias.